Nostradamus, revelo cuáles signos pueden hacerse ricos el 2024. Este nuevo año traerá muchos cambios en la vida, de muchos signos del Zodíaco, descubra qué eventos sucederán en su vida, a qué debe prestar atención, qué victorias puede esperar y de qué debe tener cuidado, te contamos, qué pronóstico para el próximo año, si te gustan los horóscopos, déjame en los comentarios de qué signo eres y suscríbete a nuestro canal, Magia Blanca y Dinero, así no te perderás los nuevos videos, que estoy segura que te encantarán. Comenzamos hablando de Aries, horóscopo para 2024. El nuevo año, deleitar a Aries, con generosos obsequios, les esperan agradables sorpresas, crecimiento profesional y cambios positivos en su vida personal, el consejo de las estrellas es actuar con decisión, como corresponde a los representantes, de un signo de fuego, al mismo tiempo se recomienda gestionar las emociones y comportarse con dignidad, el año del dragón le será favorable para todos los Aries, pero esto no es motivo para relajarse, el éxito que has conseguido. Debes mantenerlo con algo de esfuerzo, los pasos deben ser equilibrados, no debes apresurarte ni ser impulsivo, tómate un descanso, antes de tomar una decisión, considera los pros y los contras, de las posibles consecuencias, la suerte estará de tu lado. Tauro, horóscopo para 2024. Este año, el poder pasa al dragón de madera verde, que le espera a Tauro, durante este periodo, el talismán del año, hace sus propios ajustes al pronóstico, Tauro experimentará cambios importantes. En su estilo de vida para dar vida, a lo nuevo tendrás que destruir lo viejo, recuerde, lo principal, todos los cambios ocurren para mejor, por lo tanto mantén la nariz en alto, en general las estrellas, prometen a Tauro, la implementación de sus planes, sin embargo el camino. No será fácil, los representantes de este signo, contarán con la ayuda de la intuición, combinada con la lógica y la voluntad, para evitar trampas. Géminis, el 2024, va a ser un año muy movido para ti, en lo relacionado con el trabajo, para empezar, es muy probable que este año, te toque viajar y moverte, para poder alcanzar tus objetivos. Además, queremos dejarte una advertencia, mucho cuidado con mezclar lo personal y lo laboral este año, podría salir muy mal, para 2024 lo confirma, se acerca el tiempo de sorpresas, y cambios favorables, para el signo, incluso si algo no sale, según lo planeado Géminis, puede manejarlo, fácilmente en 2024, comienza la época del reinado, del dragón de madera, el patrón del año, promete a Géminis, un curso favorable en sus vidas, las cosas irán, especialmente bien en el ámbito, del amor, el periodo es adecuado para citas, citas matrimonio planificación, y tener hijos. Cáncer. Este año 2024, será un año, en el que te será fácil encontrar trabajo, si no lo tienes, o si quieres encontrar algo mejor, lo encontrarás a través de tus relaciones sociales y personales durante el primero semestre, y durante el segundo semestre, lo encontrarás a través de las oficinas de empleo. La mejor motivación, para ti son tus hijos, ya que siempre quieres ganar más, para poderles ofrecer, los mejores estudios, y la mejor calidad de vida, esa fuerza es la que te motiva, para ir siempre, en busca de un empleo mejor, y mejor pagado. Leo, horóscopo para 2024. Una personalidad brillante, la capacidad de encontrar un lenguaje común, con cualquiera y grandes ambiciones, a mediados de año, los representantes del signo, afrontarán, ciertos cambios en su vida personal. Quizás la composición de su familia, cambie el final de 2024, será un momento, para hacer balance, y obtener resultados significativos, de las actividades activas, de los últimos meses. Virgo, el 2024. Va a ser muy interesante, en lo que respecta al trabajo, pero para que todo salga, como debes salir, debes ir con calma, no te apresures, no vayas con prisas, las cosas mejor despacio, y con buena letra, debes tener especial cuidado, con los documentos que firmas, y los contratos o acuerdos, a los que accedes, lee bien la letra pequeña, sugerencia del dragón Virgo, estará activo la energía literalmente, comenzará a brotar, necesita distribuir su tiempo y energía, para que haya, suficiente, para el trabajo los proyectos creativos, y la comunicación con sus seres queridos. Libra, horóscopo para 2024. Los planetas, aprobarán la actividad de Libra, y les brindarán muchas oportunidades nuevas, sal de tu zona de confort, no tengas miedo de desviarte, de los caminos trillados, y recuerda que el agua, no fluye debajo de una piedra tumbada, el pronóstico astrológico, predice el inicio de un periodo exitoso, para Libra, el año del dragón, es un buen momento, para planificar el futuro, y alcanzar metas. Muchos representantes del signo, querrán cambiar de campo de actividad, ahora, mismo con la debida diligencia, el camino al traerá satisfacción moral, y buenos ingresos a Libra. Lo principal es escuchar tu corazón, y no las instrucciones de la sociedad. Scorpio, el 2024, va a poner a tus pies, todo lo que quieras en cuanto a lo laboral, va a ser un año de mucho crecimiento, aunque no sin esfuerzo, tendrás que darlo todo, si quieres alcanzar. Los objetivos que te has propuesto, eso sí, debes intentar buscar el equilibrio, entre trabajo y vida personal, sobre todo, es importante que no descuides, tus horas de descanso, muchas cosas interesantes. Esperan Scorpio en 2024, una serie de acontecimientos intensos, te obligarán a reaccionar rápidamente, y tomar decisiones. Los Scorpios, no pueden quedarse estancados, en una sola cosa, necesitan moverse en varias direcciones. Sagitario, horóscopo para 2024. Es una época de cambios, para todos los signos del Zodíaco Sagitario, no es una excepción a quienes son creativos, y están dispuestos a desarrollarse, les espera un gran éxito a Sagitario. Lean acontecimientos importantes, en las áreas del amor, las finanzas, y los logros profesionales, en el año del dragón, la suerte acompañará a estas personas, en cada paso las características, zodiacales del signo. Influyen mucho en el destino de Sagitario, estas personas son abiertas, amigables, y tratan de ver, los aspectos positivos, en todo lo Sagitario, tienen buen corazón, conceptos como comprensión, cuidado y amor, no le son ajenos. Es importante, no perder las oportunidades, que brinda el destino. Capricornio, el 2024, será un año muy exigente, en lo relacionado con el trabajo, habrá muchos cambios, muchos movimientos y situaciones estresantes, que deberás superar, como mejor puedas, pero al final del año, verás que el balance es positivo, eso sí, debes aprender a ponerle límites, a la responsabilidad, y a delegar, para salir victoriosa de todo esto. Acuario, horóscopo para 2024, en 2024 continuará, para Acuario la etapa de cambios, iniciada en 2023, ya a principios de año, les esperan nuevos conocidos, y retos. Estoy dispuesto a compartir lo que le espera, a Acuario en el próximo periodo, para que sorpresas del destino, deben prepararse para todos, los representantes del signo 2024, será un año exitoso, pero irá especialmente bien, para aquellos que están acostumbrados, a fijarse metas y avanzar, persistentemente hacia ellas, sin embargo, los astros advierten, que no debe ser demasiado impulsivo, todas las decisiones, deben ser equilibradas, si es difícil decidir algo, vale la pena, mirar la situación desde un lado, a través de los ojos, de sus seres queridos, recibir consejos sabios. Pisis, el 2024, va a ser un año muy movido, para ti en lo referente al trabajo, puede que pases por situaciones complicadas, pero también habrá momentos maravillosos, para salir bien parada al final de este año, dos consejos. Ten mucho cuidado, con los documentos, serás propensa a hacerlos desaparecer, y no dudes, en invertir, en adquirir nuevas habilidades, y conocimientos, te ayudará, a superar muchos desafíos. Gracias por tu apoyo, compartiendo este video, con las personas que lo necesitan, les deseo éxitos y prosperidad, en el nuevo año 2024.